Hola, buenas, 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 aquí vamos a venir tirando por el Levin, con Fe, 1430 Dream Balls, así que vamos por Levin rápidamente, vamos a comprar aquí las Dream Balls, esperemos no llegar al Piti, esperemos no llegar al Piti, tenemos para el Piti, pero esperemos ahorrar los más Dream Balls posibles. Vamos por Levin, primera multi, vamos a ver si tenemos un poco de suerte, vamos a ver quién sale, hay ninguno del banner, tres, hay ninguno del banner, que mala suerte, que locura es, que Lolo, Ah, nada mal, eh, nada mal. Damos fuerza en una multi, cada uno menos, cada L, uy, eh, vamos a ver, no, es del banner, Ivánchez, buen jugador. Vamos por la tercera, están saliendo muchos SSRs, pero no salen ninguno del banner, lo peor de todo, aquí, así, el caldo. Acá, vamos, como vestido gratis, voy a que vender, ya no, no tengo muchos espacios, lo voy a tener que vender seguido. Voy a vender para no, para no tardarme, estaba, canjeándoles y todo eso. Tiro gratis, mil doscientos ochenta de Rim Balls, ahí se está acabando. Vamos, parece que va a ser caldo. Doscientos ochenta. Uy, ese de triste todo este banner. Como fe sale uno, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, salió Roberto, no sale nada. Vamos por el sexto tiro Confetti Salen Roberto, sale Tsubasa Vamos a ver, salen dos, salen dos Y uno es del banner, eh, vamos Vamos, 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 vamos Que sale uno Esperemos que no salga Bueno, yo quiero a Levin, yo quiero a Levin, vamos Levin, 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 excelente Uy, 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 ho, ho, ho Excelente Excelente, acá salí Levin con ¿Qué? Con 350 gringos Por ahí Excelente Vamos a ver acá Vamos a ver cómo podemos armarle Levin, 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 el equipo El equipo se ve que es de buffer, obviamente Como ustedes pueden ver No, no he hecho la tinta de nadie todavía Pero tremendo equipo que se armó, eh Aquí puedo meter a Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco Necesito un verde Pero quisiera tirar también por shop Sería bueno tirar por shop A ver Vamos a ver Vamos a ver Players Hasta SR Nada más Vamos a ver Vamos a ver Quien sale Vamos por shop Vamos por Por este de acá Este de acá Vale Vale Uy, tengo justamente para el PT Show, eh Era muy bueno que está le dan Vamos a ver SSR Vamos a ver SSR, eh Vamos, 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 vamos Vamos a ver Vamos a ver Ninguno del banner Qué mala suerte Qué mala suerte Ahí, eh Ah, malo Ah, malo Vamos Vamos a ver Si sale shop Uy, uy Está saliendo bastante SSR Así que Vamos a ver Si sale Uy Claro, no del Barça Sale Uy, uno Un Super Dreamfest, eh Un Super Dreamfest, vamos Sale yo Uy, esa cuenta tendría demasiada suerte Sale tan rápido Vamos a ver Uy, Ryan Diablo Es caballo Pero bueno No me puedo quejar Es un Super Dreamfest No me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar Vamos por el shop Dame a yo juego Uy Otro Otro Contra Sortúa, eh Vamos del Barça otra vez Vamos a ver Uno más Nadie en los del Banner Así que lo pasamos ¿Quién es? Uy, mira Dreamfest Todavía tenemos bastantes Dreambills Creo que la cuenta se va a armar bastante bien con estos jugadores Para que pueda ser sorteada y la gente le guste Creo que es muy buena cuenta Yo creo que es muy buena cuenta Vamos con la gratis Vamos con la gratis Confésale con la gratis, eh Vamos a ver Otro SSR Están regalando todas SSRs, eh De eso no me puedo quejar para nada Vamos que sea Super Dreamfest Vamos, vamos Vamos Uy, Super Dreamfest Vamos Que salga yo Vamos Que salga yo Que salga yo Que salga yo Vamos que salga yo Vamos Que salga yo Yo paro y me quedo con mil Dreambills Vamos Uy, otra vez Brian Dios Uy, otra vez Brian Uy, otra vez Brian Uy, otra vez Brian Uy, otra vez Brian Otra vez Brian Qué mala suerte Uy, Kuro SSRs, eh Increíble la cuenta Qué suerte tiene Vamos Uy Uy, uy Estamos Super Dreamfest Vamos con el show Espero que no salga otro Brian Espero que no salga otro Brian Ah Se me va a negar el show Se me va a negar el show Cómo me sale ese Mikael Cómo me sale ese Mikael Cómo me sale ese Mikael Qué locura Qué locura Cómo vamos a trenar Vamos por ver Ya, ya me he enocado Ya, ya, ya lo merecía Ya me habían regalado Bastante, bastante jugadores A ver Vamos 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 Quiero un show Por favor Dámelo 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 Pasa nomás Pasa Dámelo Sí, pues voy a hacer Dreamfest Igual pero No, no No, pues no No es el que busco Busca yo Ya que la cuenta Es Muy, muy De BOOF Perfectamente Dámelo Vamos a ponerla gratis Ya salió Brian Ya salió Mikael Vamos a revisar la Kine Vamos para yo Vamos Uno supervijo Vamos Uno más Uy Supervijo Vamos 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 Sale yo Sale yo Sale yo Sale yo Sale yo Yo Vamos Bien Excelente Uy Se armó esta cuenta Increíble Y aún le quedan dream balls Increíble Se armó Esta cuenta Se armó Increíble Vamos a ver Vamos a armar Vamos 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 a poner mi caer Acá Aquí no me salió Verde que sea verde Que sea verde Que me dé algo A ver Unos japoneses 23 Vamos a poner mi caer Vamos a poner mi caer A ver SMSD SMSD Vamos a poner mi caer ¿Dónde está? Micael verde Aquí estás Aquí estás Vamos a ver acá A ver si podemos poner El de Micael Miren este equipo Muchachos Este es Si llegamos a 750 Estaré sorteando Esta cuenta Vamos a ver Que locura de cuenta Vamos a A emocionarlo Para que se vea más bonita No voy a armar Todavía de ese Vamos a armar Vamos a evolucionar A Xiao Así que Vamos a ver acá Que buena cuenta Lo malo que nada más No tiene Ese sería Su base de cofre Nada más El único que le falta Vamos a ver Ya queda Casi queda Y aquí Para enseñar Como queda la cuenta No se como queda Tremenda cuenta Sería un verde No japonés Dos Tres Cuatro Y cinco Ustedes díganme en los comentarios Que les parece Esta cuenta Y bueno Estaremos Soltándola pronto Así que nos vemos En un próximo video Muchachos Cuídense Chao Chao